Estudia Administración de Empresas en la modalidad a distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con plataformas digitales de alta calidad, aprendizaje dinámico, horarios flexibles y seguimiento personalizado. Somos parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, y del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, CLADEA. Fórmate como un profesional competente con compromiso social, éticamente orientado y comprometido con la transformación social, mediante procesos administrativos, gestión estratégica y financiera que permitan la sostenibilidad y el desarrollo de las organizaciones. Una adecuada administración de recursos y la toma de decisiones apropiadas ayudarán al crecimiento de las organizaciones. Sé parte de la familia universitaria más grande del país, con reconocimiento nacional e internacional. Estudia Administración de Empresas y obtén tu título profesional en tres años y medio. ¡Decídete! Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Educación de calidad al alcance de todos. Vigilada Ministerio de Educación Nacional.